Cuéntame, ¿cómo eres? ¿Eres de esos nubetores que cuando viene tu papi y te encarga algo, te preocupas en hacerlo lo mejor posible? ¿O cuando tu papi viene y te encarga algo, tú, miro, tomas en serio? ¿Eres de los que te preocupa mucho? ¿Sí? Bueno, qué bien, entonces estoy contenta por ti y no tengo que preocuparme mucho. Pero sí de esos nubetores que no toman nada en serio, cuando viene papi o mami para pedirte algo, sabes que tienes que estar atrás tuyo, renegándote y pidiendo miles de veces para que tú lo hagas. Estás mal, nubetor. ¿Sabes por qué? Porque aprender a tomar las cosas en serio es aprender a ser responsable, es aprender a tomar responsabilidad. Si lo haces bien, la gente hace que puede confiar en ti y conforme tú vayas creciendo vas a poder enfrentar la vida solo. Si no sabes tener ningún tipo de responsabilidad, si no vas a tomar nada en serio, es lo que va a pasar, nubetor. Vas a tener que vivir siempre, siempre acompañado porque toda la gente va a saber que tú no puedes hacer algo solo, que no puedes valerte por ti mismo, ¿sí? Eso sí, una cosita. Tengan todos bien claros que tomar las cosas en serio no significa perder el buen humor, no significa no poder reírnos y disfrutar de la fiesta. Bueno, ahora sí a tomar las cosas en serio, a divertirnos y también a reírnos mucho en nuestras fiestas, pero no se iban a decir las palabras mágicas porque sin eso no empieza nada. ¿Y cuáles son las palabras? Y comenzó la fiesta de novela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo de ternura, un lugar para vivir! ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo sin fronteras, donde se pueda ser feliz! ¡Quiero aprender de ti! ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo de ternura, un lugar para vivir! ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo sin fronteras, un nuevo mundo sin fronteras, donde se pueda ser feliz! ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo de ternura, un lugar para vivir! ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo de ternura, ¡Ajúdame a construir un nuevo mundo sin fronteras, donde se pueda ser feliz! ¡Quiero aprender de ti! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Suscríbete al canal!